Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es Aitor Marín y hace algunas horas se llevó a cabo en Polonia la preliminar. Llevamos muchos días esperando este gran momento y hoy por fin ya podemos ver esas candidatas que brillaron y destacan en este concurso y ya podemos de alguna manera todas esas personas que nos dedicamos a la belleza o que analizamos ponerle un ojo, una lupa a esas candidatas que van muy fuertes por la corona y por eso quiero decirles de que básicamente puedo decirles que en términos generales se me han mantenido las grandes favoritas en excepciones de algunas que les voy a nombrar ahora, otra que me subió, que me sorprendió muchísimo y por eso te invito a que te quedes y me des ese top 10 aquí abajo como siempre de tus favoritas, de la que más se destacó, de la que más brilló en esta preliminar y quiero hacer un análisis de las 10 más poderosas, no voy a hacerlo en orden simplemente voy a nombrar esas 10 poderosas porque haré un vídeo luego que podrá estar publicado antes de que sea la final de este concurso con mi top 10 final y ahí sí escogeré las posiciones de las cuales yo considero de que la corona puede ir, por eso quiero analizar estas 10 favoritas y quiero empezar con una que me gustó mucho que es Perú, quiero decirles de que a mí Valeria Flores me recordó mucho a Bonnie en el Miss Universo y les voy a decir por qué, el vestido de Perú tenía mucho que ver con el escenario, me gustó muchísimo ese vestido que ya lució porque la hizo ver empoderada, ese vestido de gala y en su pasarela de vestido de baño la vi fresca, la vi empoderada, la vi bella, la vi tranquila, la vi fresca, esta niña es una chica que no tiene mucha estatura pero es una mujer que se crece en el escenario, yo ya lo he dicho en varios vídeos en mi canal donde les he explicado de que a veces la actitud y la belleza puede más que la estatura, puede más que cualquier cosa porque ahí está donde ese factor que hace que llene el escenario, ella con su gracia, con su belleza, su desparpajo, esa mujer se creció, me encantó muchísimo Valeria, es una mujer que lució un vestido espectacular, muy bello, muy aplomado y ella lució perfectamente bella, también quiero hablarles de otra favorita que se me mantuvo y yo Dios mío cuando esa mujer salió tanto en vestido de baño como en vestido de gala y me quiero dedicar única y exclusivamente en su vestido y hablo de Ecuador, voy a decirles a todos ustedes que a mí Andrea Aguilera hoy se catapultó y sigue siendo una de las más opcionadas a ganar la corona, me encantó muchísimo porque ella es kilométrica, ella es altísima y este vestido que ella tenía básicamente a cualquier miss no le queda, tiene que ser una mujer muy aplomada con unas figuras, con una estatura para lucir semejante modelito, ese vestido tan bello que ella lucía y ella con su actitud también me gustó muchísimo, tenía esas poses como que a mucha gente que nos gusta los concursos de belleza y los reinados sabemos que ese tipo de poses que ella hacía nos gusta muchísimo porque se ve que va a darlo todo y ella siente que sabe, que la cámara la ama, que la gente sabe que es una de las grandes favoritas y me gustó muchísimo Ecuador. También otra que se me creció mi gente sin duda alguna es Tailandia si me había bajado hace algunos días para atrás, para acá, quiero decirles de que Tailandia se me creció qué mujer tan bella, su pasarela en vestido de baño y tanto en vestido de gala, qué actitud que tenía esa mujer era un huracán cuando salió, esa niña no dejó para ninguna, me gustó muchísimo y la verdad es que a mí se me erizó la piel cuando salió Tailandia porque me gustó mucho porque a mí me había bajado en días anteriores. Otra que me sorprendió, que me dejó a mí en estado de coma fue Curazao tanto en vestido de baño como en vestido de gala, Curazao en esta preliminar lo dio todo mi gente, quiero decirles de que Curazao, ojo con Curazao y que ponerle a la lupa a esta niña porque es una chica bellísima, me encantó, me pareció hermosísima. Otra que me pareció bellísima también es Colombia, Dios mío Colombia, si es verdad y como colombiano te lo digo de que últimamente las colombianas están optando en muchos concursos internacionales por vestidos muy diferentes a lo que ya estamos acostumbrados tanto en Colombia como en los concursos internacionales dar propuestas nuevas de colores, de diseños nuevos. Yo podría decir que no fue el vestido que más me impactó para una mujer que es bellísima, alta, tiene una figura y una plome, ese rostro, su cabello, pero se me mantiene como gran favorita y Colombia lo ha dado todo en este concurso y va a sorprender mi gente, ya se puede coronar también. También echo mucho de menos el tiempo de los grandes diseñadores colombianos como Barrasa, Hernán Zajar, que de alguna manera le daban ese toque de glamour y belleza a estas mises. Esas propuestas nuevas son muy bonitas pero seguimos reclamando de pronto un poco más de elegancia y glamour para las mises colombianas que sabemos de que ese aplome y esa belleza como esta niña, Valentina Mora, pueden brillar demasiado. Otra que se me creció demasiado mi gente fue Filipinas. Dios mío Filipinas. Esta chica en algunos momentos cuando yo veía que salía Perú y Filipinas, que eran como siempre son dos países que van en la lista cuando las van nombrando para salir, Dios mío se daban gancho Perú y Filipinas increíblemente, que mujeres tan bellas. Y la verdad es que la Filipina es una chica que la tengo aquí subrayada. Me gustó muchísimo su pasarela en vestido de baño, me gustó muchísimo toda la frescura y todo lo que ella brilló cuando salió y en su vestido de gala también. Esa mujer fue un 10 en esta noche, me gustó demasiado. Otra que no me gustó mucho el vestido pero se me mantuvo porque creo que esa chica tiene su naura dentro de ella misma es Zimbabue. Ella es la Pantera de África. Esta chica se me mantuvo. Puedo decir que su vestido no fue el que más me gustó. Se notaba un poco incómoda pero ella tiene otras cosas como ese cuerpo, esa alegría, esa sensualidad que la hacen ver muy pero muy bella. Otra que no tenía yo muy fuerte es Zimbabue, perdón, Malasia. Quiero decirles de Malasia. Esta chica de Malasia, no sé ustedes qué piensan, yo no la tenía. Vi un análisis que hice con Cuquita donde me hablaba de Malasia. No la había analizado, no le había puesto la lupa a esta chica, pero cuando vi a Malasia en su salida en vestido de baño y tanto en vestido de gala, por Dios, qué mujer tan bella. Me fascinó. También quiero decirles de que una que se me mantiene, aunque restó muchos puntos con su salida en vestido de gala, sobre todo, fue México. A mí no me gustó para nada ese vestido de México. Creo que ese moño ochentero y ese estilo de vestidos para una gran favorita. Creo que es muy arriesgado dar ese tipo de office para ese momento tan clave que es la preliminar, porque ya ha venido marcando una tendencia en todo el concurso y creo que no sé por qué, es mi humilde opinión, no me gustó nada su vestido, pero la mantengo porque es una chica muy bella y creo que si sumamos todo lo que ya he hecho en todo este concurso, puedo decir que me daría la talla para que llegue hasta esa final. Brasil, Dios mío, Brasil, Sanclair. El vestido negro de Sanclair era el glamour hecho mujer. Me gustó porque Sanclair siempre se me ha mantenido en todo este concurso. Ella es una chica que menos es más, es una chica que lo ha dado todo y yo creo que en esta gala Brasil también fue una de las grandes favoritas y ella siempre he notado la rivalidad o de alguna manera como el pique entre República Checa y Brasil porque son las rubias potentes de esta edición, pero sin duda alguna tanto en vestido de baño como en gala Brasil se la llevó y Brasil va muy fuerte. Podría decir en términos generales que esas son las 10 que más me gustaron, sé que hay otras que ustedes pueden nombrar aquí abajo. Voy a decir mi análisis final ya después de todo lo que hemos visto en todo este tiempo, cuáles son las que yo considero más fuertes, pero hasta el momento les puedo decir a todos ustedes que Perú, Ecuador, Tailandia, Curacao, Colombia, Filipinas, Zimbabue, Malasia, México y Brasil fueron las que para mí en términos generales brillaron más en esta preliminar. Si alguna mi gente no está aquí, por favor déjame tus comentarios. Yo de verdad que me gustaría hablar de muchas más porque sé que muchas mujeres estuvieron bellísimas, pero creo que fueron las que para Hitor Marín fueron las que más brillaron. Eso no significa que esa sea mi top final, pero hablo de la preliminar. Así que déjame tus comentarios qué piensas y nos vemos en un próximo vídeo, en el vídeo de mi top final, antes de la competencia donde veremos la ganadora. Así que hasta un próximo vídeo y nos vemos pronto mi gente.